Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada al cielo Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia aquí Y supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que buscabas más de mí Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y aquí Amén Amén Gracias.